Tú te vas Yo ya no puedo soportar Esta mi vida de amargura Tú te vas Estoy partiendo Porque sé que tú ya no te quieres más Tú te vas Esos celos son culpado Esta mi gran desventura Tú te vas Nuestro amor no es más el mismo Es mejor que yo me vaya Tú te vas No me abandones por favor Pues sin tu amor voy a sufrir Son tus celos que nos separarán Un poco a poco Tú te vas Dame una chance una vez más Si comenzamos todo va a cambiar Con mucho amor entre los dos Renacerá nuestra pasión No me abandones por favor Tú te vas Tú te vas Yo ya no puedo soportar Esta mi vida de amargura Tú te vas Estoy partiendo Porque sé que tú ya no me quieres más Tú te vas Tú te vas Tú te vas Tú te vas Esos celos son culpado Desde mi gran desventura Tú te vas Nuestro amor no es más el mismo Es mejor que yo me vaya Tú te vas Tú te vas No me abandones por favor Pues sin tu amor voy a sufrir Son tus celos que nos separarán Un poco a poco Tú te vas Dame una chance una vez más Si comenzamos todo va a cambiar Con mucho amor entre los dos Renacerá nuestra pasión Laia 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 la